La vida de la vida Siempre es un poco de mañana Intento armario Señora déjenme coger un cinta un momentico. ¡Oyeme! Siempre están en la misma ¿Ven a un estrago? ¡Papi, ayúdame! ¡Vale viejo! ¡Que te opese! ¿Dónde está? No traigo mi espalda, óyeme que no pueda, esto pesa ni esto pesa, con lo grande que está y no puede con una escalera. Óyeme. Buenas. ¿Aquí qué pasó? ¿Hay competidores? ¿No están los viejos? Están aprendiendo, están aprendiendo, ya me dejan la meriendita, el periódico. Así es como es, poquito a poco, poquito a poco. ¿A ver qué le echaron a él? ¿Y esto qué lo sé? Yo así no puedo empezar a trabajar. Si mi trabajo requiere un esfuerzo intelectual y físico que yo con esto, voy para la cafetería así me relleno un poquito lo que falta y después vengo para aquí ya alimentado. Vamos a grabar toda esta pesca. Suave, chicos, suave. Dale, pampe, mira, mira, son cuatro, son cuatro, dale. Óyeme, que ustedes nos dejan, no le dan chance a uno ni de comerse el dichoso pan. ¿Y el pan? El pan y todo, no te preocupes, dale, vamos. No, 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 tú veas que están pasando cosas raras aquí, tú no ves que están pasando cosas raras aquí. ¡Pampe! Esta cámara la vamos a poner yo. ¡Pampe! ¡Pampe, dale, viejo! ¡Dale, pampe! ¡Pampe, viejo, dale, embúllate, compadre! ¡No me digas que no, no me digas que no! ¡Pampe, dale, viejo, la vas a pasar bien! ¡Mira, si tú quieres tú te sientas! ¡Y no baile, pampe, el que mueva el esqueleto soy yo! ¡Dale, pampe, mira! ¡Pampe, mira, si el problema es la ropa, no te preocupes! ¡Yo te presto una camisa! ¡Dale, pampe, mira, son cuatro, dale! ¡Pampe, ¿y usted cree que eso sea necesario? ¡Claro que no es necesario! ¡Claro que no es necesario si yo tengo el escaparate lleno de camisa! Lo que pasa es que siempre me pongo la misma porque es la más cómoda. ¡Y están pasando cosas raras! ¡Pampe, ¿qué cosas? ¡Qué cara, no te doy con el destornillador porque se me va a abrir la muñeca! ¡Pampe, viejo, qué cosa está pasando! ¡Pico, cosas raras, cosas raras! Hoy por la mañana le pregunté la hora a Emelina, la vecina de allá al lado, y me dijo que eran las nueve de la mañana. Y cuando entró a la casa todos los relojes tenían las ocho de la mañana. Ahora mismo el pan se perdió, se perdió el pan. ¿Tú lo cogiste? ¿Tú lo cogiste, Karen? ¡No! ¿Lo cogí yo? ¡Pampe, lo cogí yo! ¡Ah, no, tampoco lo cogí yo! ¿Entonces quién cogió el pan? ¡Aquí están pasando cosas raras! ¡Por eso es que tengo que poner la cámara esta! ¿Eh? ¡Es verdad! ¡Por eso el radio mío está poniendo más música que noticia! ¡Y mi río también se rompió! ¡Con esta cámara yo voy a saber todo lo que está pasando aquí y voy a tener pruebas! ¡Sí! ¡Instalando una cámara espía! ¡Ja! ¡Eso seguro fue una orientación de la academia para ver lo que yo hacía, para cogerme atrás para adelante! ¡Pero qué va! ¡Este mes nadie me quite el destacado! ¡Esa Javita es para mí! ¡Escucha, escucha! ¡Me corre, me corre! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Me corre! ¡Señora! Buenas tardes! ¡Gracias! ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal amigo Pánfilo? Ven ver, vener, vener, vener… Quería decirles que por la caza le tengo una gallina para que se haga un buen psopon, amigo. ¡Ah, mira qué buena gente estoy! Cari, querida Cari como estas, un beso, un abrazo. Un quiero. Yo la quiero mucho para que sepa. Estimado Chequera, como lo aprecio yo a usted, qué manera de extrañarme. Bueno, les tengo la primera orientación de mi empresa. ¿Compañeros? Sí, ya sé, que les pare algo que vino volado de la calle. No, 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 para nada. ¿Cómo va a decir eso usted? Al contrario, yo siempre vengo almorzado y merendado para no ocasionarle a ustedes ninguna molestia. No se haga, no se haga, que usted es la candela. Mira, 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 tengo cuatro entraditas para Cecilia. No, no. Mira, mira, ya está bailando. No, 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 es eso, es que usted evidentemente... Usted me confunde con el que vino el mes pasado. No, 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 mire, mire, no me baraje que a usted le enc... Mira, ahí no va a tener que gastar un centavo, ¿eh? No me diga que no, igual que Pánfilo, que a usted le encanta la gozadera gratis. Al contrario, amigo Chequera, si yo vivo para mi trabajo, no tengo tiempo para nada. Yo lo digo, lo digo, lo digo, están pasando cosas rarísimas aquí. Lo raro es que no han llegado los competidores. Eso mismo quería preguntar, algo que me extraña mucho. ¿No han llegado los competidores? Oiga, ¿ustedes se imaginen que no venga? ¿Qué era, tú eres bobo? ¿Cómo es que si no vienen los competidores? Este negocio no tiene sentido. Ah, no, eso sí, eso sí, porque por la orientación que yo tengo de mi academia, no se puede hacer la actividad si no hay competidores. Bien, no se hace, si estoy más fresquecito para para la noche. Eh, eh, una pregunta, compañero. Eh, si no se da la actividad, ¿se paga el día? Por supuesto, que no. ¡Mala, vos hacés me santísimo, no seas tan estricto! Esas son las orientaciones que yo tengo de la dirección de mi academia. Usted dice que entonces que sin cuentos no puede pagarnos. No. Ah, no, 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 un momentito, que a eso se le va a buscar una solución. Hoy, aquí, para ver cuentos. Oye, vivir del cuento, vivir del cuento es otra historia, otra historia. Cuando desiste se trata, no hay discusión, es como nadie resiste la tentación. De una fiesta, un velorio, oye, una cola, un consultorio, murarse de lo que pasó. Reírse del que se embargó, pero vivir del cuento que hace reír, no es cosa fácil tener que divertir. Y en ese intento, vivir del cuento será lo que soñamos para todos compartir. Vivir del cuento. Bueno, esta es una señora que viene a una funeral y empieza a llorar. Vivir del cuento, que, a eso un corto ser. No, 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 no. Bien, que pase el primer concursante. Esta es una don de una secretaria que era muy despistada y muy entretenida, y un día dejame en jefe y le dice... ¿Secretaria? ¿No me ha llamado ningún imbécil por ahí hoy? Dicen, no, jefe, usted es el primero. El segundo concursante. Mira, dice que es un borracho, ¿no? Con tremenda ricurancia y gozancia de una cantina, ¿no? Y comienza a gritar, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y se levanta una señora que está en la visión. Diga, compañero, estamos en agosto. Dice el curta, ¡ay, mi madre! Yo nunca había llegado tan tarde a mi casa. ¿Qué pasa en este ser concursante? ¿Qué pasa en este ser concursante? Yo tendría que mandar un telegrama a ese hombre. Me siento nervioso porque es que nunca es un juez, ¿no? Esta idea se me ocurrió, pero ahora estoy... Bueno, el cuento dice así. Bueno, el que dice así soy yo, no, el cuento no dice nada. Resulta ser que viene una señora mayor, va a una funeraria, y entonces la señora cuando está ahí pide un par de zapatos y ahí cuando le van a... No, es que la señora fue a una peletería, a una peletería. Entonces en el mismo medio de la peletería, cuando le despachan el refresco, ella se molesta. Y dice, pero ¿usted cómo me va? Ah, pues... No, no, era en una cafetería. Entonces cuando ella está en la cafetería, ahí mismo es que se arma una... Buenas... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes lo dicen así, está anocheciendo ya y nosotros con el corazón en la boca. ¿Es lo que está pasando? Ustedes no se dan cuenta que están jugando con nuestros sentimientos salariales y con la salud de Pánfilo. Míralo y mira que por poco se muere. ¿Qué es eso? Fallece, fallece, fallece. ¿Y se descarga por qué? ¿Cómo que por qué, compañero? Porque ustedes tienen una hora de atraso. Porque están malos ustedes. Porque la hora la cambiaron ayer. ¿Cómo que cambiaron la hora y nadie me había dicho? Por eso es que mi vecina me dio una hora y yo tenía todos mis relojes mal. No, no, no. Por eso en la emisora nada más que ponía música, porque era otro programa. Viste, Pánfilo, que no pasa nada, ¿eh? Eso es otra demencia ceniz tuya, chico. Oye, ahora te falta el respeto, ¿viste? Bueno, bueno, bien, compañero, bien, bien. De todas maneras, vamos a seguir la competencia que ya llegaron los compañeros. Vamos, 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 adelante, adelante, adelante. Entonces, compañero, hay pago, porque va a haber cuentas. Bueno, depende. Hasta que yo no sepa por fin si estamos atrasados o adelantados o después yo se los explico. Pánfilo y lo del pan, porque la hora está bien. ¿Verdad que sí, verdad que sí? Yo pensaba que ya todo estaba solucionado. Por favor, que pase el primer concursante. Aprende. Yo tengo que ir, estoy allá a La Habana, y primera vez que he ido a un restaurante. Y ella dice, ¡Ay, mira qué rico está esto, Dios mío! ¡Qué hambre tengo! Bueno, voy a sentarme aquí a ver. Oye, pero yo no sé pedir. Bueno, también voy a pedir lo mismo que pida la pareja de gordito eso. Y la pareja pide, ¡Por favor, póngame dos pollos con cuatro cervezas! ¡Oiga, un momentico, ven acá! ¡Póngame dos pollos con cuatro cervezas también! ¡Ah, qué rico! Y la pareja sigue pidiendo y pidiendo. Y pide, ¡Oiga, por favor, póngame cuatro chuletas con cuatro cervezas! ¡Oiga, vítame, póngame esas cosas chuletas así con cuatro cervezas! ¡Ay, qué rico! Bueno, la pareja al final ya pide, ¡Por favor, tráigame la cuenta y póngame un tarzis! ¡Oiga, mira! ¡Tráigame la cuenta y un tarzis! ¡Mira a ver si me lo envuelve, que esto es que no puedo, póngame! ¡No, no, que se revienta, se revienta! ¿Tú ves qué han dicho, no? No, yo casi no quiero saber nada. Bueno, a ver, que pase el próximo concursante. Estarán dos amigos que van a un bar y se deciden a hacer una broma a unas personas que estaban pasando el copa y se acercan a uno de ellos. Compañero, compañero. Oye, compadre, una vez que estoy compartiendo con los míos, dice, mire, compañero, mire, mire. Si usted ve la pared que está ahí, mire. Sí, lo veo. Dice, mire. Ahí hay una puerta invisible. Detrás de la puerta invisible hay un tanquezón de ron. Y ahora en la puerta es tuyo. Dice, sí, vamos, caballero. Entonces los borrachos empiezan a darle patadas y piñazos a la puerta. Pero que hay uno que está sentado. Y van para allá donde está él. Dice, compañero, compañero. ¿Usted no lo tomó? Dice, yo. No se estoy claro. Dice, pues, entonces usted no va a abrir la puerta invisible. Dice, cállate en la boca, compadre, que se sientejan que tengo la llave. Dice, cállate en la boca. Ese sí me entendí. Pero el tomás es mío. ¿Qué pasa, el tercero? Era un barco que salía de Jamaica, para Haití, yo no haitiano, y todo el mundo iba en fiesta, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Contento, porque iba para su país. Pero a mitad del camino, ahí una piedra, la hubiera un hueco al barco, y le entra agua lentamente y suena el audio. Compañero, pasajero, en un breve minuto el barco se daba a pique. ¡Ay, Dios mío, nos vamos a mojar todo el mundo! Mi compañero, pasajero, en breve minuto el barco se va a pique. ¡Ay, Dios mío, nos vamos a mojar todo el mundo! Pero un haitiano que está sentado, que ni llora, ni nadie se va a mojar. ¡Haitiano, ¿por qué usted no llora? Dice, yo no sé para qué la gente llora, llora, llora. Si va para Haití el barco y llega a pique, a mí me gusta pique, yo me quedo en pique. Ese está bueno, tío. ¡Cáfilo! ¡Cáfilo, te fuiste para pique! Aprovecha, aprovecha que, oíme, primera vez que coges asiento en el mes. Bueno, para hacer la primera ronda, está bastante bien, mucho mejor que la semana pasada, pero, aunque esta vez no vamos a eliminar a nadie, pero recuerden que hay que, yo estoy aquí calificando, ¿eh? ¿Está bien? Muy bien, vayan a merendar, muchachos, y pidan lo que quieran, que no hay problema, yo pago, ¿eh? Se lo dicen a la compañera, después yo les repongo el dinero, no se preocupen. Vivir del cuento. Vamos, 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 que nosotros tenemos cositas que hacer. Ah, bueno, ya va cierto, dale, Pampi, dale, dale. Vamos, Pampi. Dale, dale, que te has oxidado, dale. Vamos, activa, activa. Dale, dale. Deja hacerme que estoy ayudando a los viejitos, para que quede en la grabación. Oh, pobres abuelos, déjame ayudarlos. Caramba, como pesan. ¿Dónde meto los tareos, güey? Ya sé, los llevaré al pasillo, para que no les molesten acá. Yo no sé lo que me pasó, porque ese cuento yo me lo sé hace más rato, porque el problema es que era que la vieja había ido a la funeraria y ahí había una peletería, y entonces en ese momento... ¡Ay! No se muevan. Pampi, ¿ustedes están sobresaltados? Ay, pues, ¿ustedes no ven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se llevaron la escalera y las herramientas, pero además se llevaron a representantes de la calle también. Ay, ay, es verdad, Pampi, lo que tú dices. Aquí está pasando algo raro, Pánfilo. Pánfilo, yo juraría que aquí hay un arma perdida, Pánfilo, un muerto oscuro. Un fallecido oscuro. Un espíritu. Ay, chequera, qué espíritu ni qué espíritu, anda. Si alguien te lo que quiere volverme loco a mí, pero no lo va a lograr, no lo va a lograr porque lo voy a investigar. No, Pánfilo, yo estoy seguro que no es un ovni, unica terrestre, son actividades paranormales. ¿Eh? Voy a investigar con usted. Ah, vamos, vamos. Ay, mi madre. Aquí hay brujería por envidia. Tengo que ir ayer ver a resolver eso. Discutirme a mí. Tú no ves que yo fui músico. Vivir del cuento. Vivir del cuento. Déjame apagar la luz para comunicarme bien con los espíritus. Guayé, 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 guayé. Tú dándete aquí, tú no tienes cabina en esta casa. Chá, carajo, culpa tuya, me estoy dando gajazo. Chá, 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 Yo te voy a darte aquí un buche de ron de agranes para que se te agúe el alma. ¡Vete! Estás más perdido que el de este, gente, muchacho. ¡Vete! ¡Elimínalo! ¡Vete! ¡No sabía! ¡Es un ovni! Aunque bueno, pero el tamaño parece un yeti. ¡Viene este martes! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Está trabajando! ¡No! ¡Yo te voy a ir de hierbelo! ¿A qué vienes? ¡Ay, estoy yo preguntando! ¡A la telúz! ¿Trabajarán en el teléfono de martes? ¡Cállate! ¡Ven andáis! ¡Es más raro, son dos! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Tú estás ahí, Jesús! ¡Oye, pero ven acá! ¡Oiga, ve! ¿Y esta oscuridad qué cosa es? ¡Oiga! ¡Que atrapas sin vergüenza! ¡Detente, inmueces! ¡Venga! ¡Esta es la luz! ¡Esta es la luz! ¡Esta es la luz! ¡La aprieta y la aprieta! ¡La aprieta y la aprieta! ¡A ver! ¡Ay, hijita! ¡Cómo la estrellada! ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente, mi viejo? ¿Qué pasó? ¿Un apagoncillo? Un apagoncillo leve. Eso es lo que crea... ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo está esto? Eso es lo que crea la confusión, los apavores. Siéntese, siéntese, siéntese. Siéntese, mi viejo. ¿Qué querés estas matas? Carina, una flor que te compré abajo para ti, ¿eh? Mira, sin peta. Siéntese que vamos a la segunda ronda. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pase, muchachos, pase, pase. Vaya preparándose ahí, que vamos a la segunda ronda. Vamos. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente, Páfilo? Perfectamente. Bueno, a ver, el primer concursante. Este es un hombre que llega a una farmacia todos los días a la misma hora, con la misma gracia. Dependiente. No, mira, un momentito, espérate. ¿Usted me puede despachar? Cuatro cajitas de cosas. Cuatro cajitas de condones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, ahí tiene, 60 centavos. Mírate. Con ese incópenso y quédate con el puerto. Este hombre, todos los días a la misma hora, con lo mismo, lo mismo. A lo mejor está haciendo negocio en la discoteca o en la esquina. Si viene mañana, yo lo voy a preguntar. ¿Sabe qué es lo que está haciendo él con eso? Al otro día, ahí llega el hombre. Un momentito, hermano. ¿Usted me puede despachar seis cajitas de condones? Seis cajitas. No, seis no. Le doy diez si es necesario. Por eso va a protegerse. Pero primero me va a decir ¿A dónde usted va a cortar tus condones? ¿Para dónde? No aguanto más. ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! ¡Pues qué risa más contadido! A mi casa tú no vienes más, ¿oíste? Bueno, a ver, que pase el segundo. Este es un hombre que va a una farmacia con tres recetas. Buenas tardes, compañera. ¿Me puede dar a tu tres recetas? Dice, diga, compañera, coja la primera. Dice, espera su momento. Mira, coja la primera. Aspirina, espera su momento, digo. ¿Usted no le ha llegado afuera? Aquí dice, la farmacia es lo grandote. Aquí todo es grande. Dice, oh, exagerado. ¿Está bien? Mira, coja la segunda. Asgobón, espere su momentico. Un saco con. Dice, oh, exagerado usted, compañera. ¿No le puede repetir lo mismo? Dice, está bien, está bien, está bien. Pero a lo mejor me voy. A lo mejor me voy. Dice, compañero, ¿Usted no va a comprar la batería? Dice, no, no, muchas gracias. Mejor me compro un supositorio en otra farmacia. Bueno, a ver, el tercero. Este es un borracho que está en una discoteca. Acaba la discoteca de la mañana y va para su auto. En nota. Abra la puerta y el carro. Se monta. Y cuando va así, me han llevado el timón, los frenos y la palanca del carro. Policía. Ahí fue un muendigo ahí. Buenas noches, ciudadano. ¿Qué programa usted tiene? Que me han llevado el timón, los frenos y la palanca del carro. Y dice, claro, si está sentado en la puerta del carro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y no es un muero. Sí. Sí, 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 sí. Es que, para que ellos lo juegan ustedes, porque si me preguntan cómo están, cómo se sienten, para que ellos lo juegan ustedes, me pueden prestar el casetico, ¿eh? Ah, el casete, que le de acá... ¿Cómo que el casete? No, porque eso lleva casete. ¿Qué es eso? ¿Eso lleva casete? Claro. Espera, ¿tú le pusiste casete a la cámara, eh? No. ¿Claro? ¿Tú le pusiste casete? No. No, filo, ¿tú le pusiste casete? No, yo no le puse nada. No le puso casete. Espérese un momento, fuérese un momento. Yo me he pasado toda la tarde aquí, ¿eh? Que he hecho la mejor actuación de mi vida, ¿eh? Cargando escaleras, pasando hambre aquí, que no me han dado nada de comer. Y no había casete en la grabadora esa. Ah, porque la escalera la cargó usted. Pero claro, para ayudarlos, para hacerme que los estaba ayudando. No, 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 no. No, mira, mejor vamos a pasar a la tercera ronda, que me tengo que ir a comer algo, porque lo único que tengo en el estómago es un pedazo de pan que había de la tigurita ahí que me lo comió. Ah, porque también fue usted el del pan que se comió el pan. Pero que falte respecto al azúcar. Ah, porque tampoco era para mí el pan ese. Claro que no, que no era para usted. ¡Ah, tío! Y ni se sabía lo que tenía adentro. ¡Ah, tío! Para que se derrota, que tengo que irme, vamos. ¡Vivir del cuento! Que me pase a mí. Que hombre más introvedido. Mire, que pase primero. Usted es una mujer que llega a la iglesia llorando. Y dice, ¡Ay, padre! ¡Padrecito! ¿Qué pasa, hija? Ay, padrecito. Es que tuve problema con mi esposo. Y me dio hasta dos galletas. ¿Problema? Eh, su esposo tiene que saber que eso es un atropello, que eso es un pecado, hija. Mira, debemos amar al prójimo. Amar al prójimo, hija. Y precisamente por eso, padre, me cogió amando al prójimo. Recomendí una telenovela mexicana. Ah, que está desciendido. Recomendí una telenovela mexicana. Recomendí una telenovela con toda su vida real. Bueno, que pase el segundo. ¡Vamos! Esta es una pareja que estaba durmiendo. La mujer estaba insistente. El marido no quería nada. Estaba cansado. ¡Papito! ¡Papito! ¡Vien, mujer! ¡Papito! ¡Tengo frío! Bueno, hija. Tápate con la colcha. ¡Papito! ¡Todavía tengo frío! ¡Mujer! ¡Tápate con la colcha! ¡Papito! ¡Papito! ¡Que me enfriamos, Ernesto! ¡Entonces! ¡Tápate la colcha! Y una vez, y una vez un poco me traba una colcha, así. De otra pierna. Bueno, a ver. El tercero. Esa es una cosa que está en una cueva. Dice uno al otro. A que tú no le dices. Lo que le digo yo a las evitas. A él no le dice a las evitas. A él no le dice a las evitas. Escucha lo que le dice a las evitas mías. Yo te amo. Te amo, te amo, te amo. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Vamos a mí. Yo te amo. Dice lo que tú dijiste. Bueno, muchachos. Primero que todo quiero darle las gracias porque realmente al oír los cuentos de ustedes me relajé un poco después de la alteración que cogí por lo que pasó aquí en esta tarde. Pero bueno, quiero darle algunas notas. Es evidente que hay una mejoría ostensible de la semana pasada acá. Quiero decir, hay una mejor selección de cuentos. Hay mejor articulación. Se atropella menos. Pero todavía persisten esos problemas. Hay que mejorarlo para la semana que viene. Recuerden que voy a continuar con uno solo. Hay otros dos que desgraciadamente no podrán continuar con nosotros. Eso es una de las cosas que quería decirles. La otra es, por ejemplo, los finales. Hay que cuidar los finales. Hay que cuidar los finales que es lo impactante dentro de los cuentos. Si atropellan, si no se la entienden, si no articulan bien, pues el cuento se queda en el aire. ¿Está bien? Pero quiero felicitarlos porque realmente se ve que han trabajado y hay una mejoría de la semana pasada. No sé ustedes qué piensan, papil o chequera. Están de acuerdo. Un aplauso. Este negocio creo que va subiendo. Gracias, gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Un� być,ggak sth,block sth. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hm hum. La semana que viene, 병ko. La semana que viene, come lo sab�. Hola, Boyko! Ay, realmente me relajaron los cuentos. Chequera? Usted me había dicho hace un rato atrás que había una invitación, una invitación a la asesina, a la rumba, a la verdadera. Pero Cazacuán tiene que pagar lo suyo, ¿viste? ¿Cómo, cómo? ¿Tiene lo suyo? ¿Yo? ¿Pagarlo? Sí, 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 lo suyo, Cazacuán. Bien, compañero. Buenas noches. Es más de que a mí la gente aprovechá. Ese es el odio mío. Dios mío, Páfilo, que al final no pasó nada raro. Eran ideas suyas. Usted está un poquito atormentadito, ¿eh? Un poquitico, ¿qué? Un poquitico, ¿qué? Yo tengo mi cabeza normal. Y tú, Chequera, ¿por qué no me habías dicho que había un bailable en la asesina? Me hubieras dicho, hubiera ido contigo, tienes que entrar. Papi, yo juraría que te lo había dicho, chico. No, se me olvidó. Eso es normal. Se me olvidó, se me olvidó. Bueno, compañero, la próxima semana nos vemos a encontrar aquí, por supuesto, para vivir del cuento. Sí, sí, pero solo por media hora, ¿eh? Porque después se me acostumbran. Eso, eso. Voy a ir a tomar un poco de agua porque, oye, ha sido un día agotador. Dale, dale, cuidado. Dale. 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 Dale.